Unima te anima. Lo escrito anima a los títeres. Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto volverlos a saludar aquí en nuestro programa Unima te anima. Recuerden que Unima es el mundo titiritero, allí donde nos podemos inscribir todos los titiriteros del país para que realicemos actividades en conjunto y darlas a conocer a los titiriteros del mundo. Es una unión internacional de marionetistas y hoy quiero platicarles un poquito más de este mundo porque todos decimos el mundo titiritero, pues ese mundo es extensísimo y ustedes, profesores, alumnos de teatro, todos pueden encontrar en el arte del títere una forma interesantísima de proyectar todos sus objetivos, sus intenciones, sus guiones, sus intereses. Van a ver por qué. Empecemos. Bueno, ¿qué es un títere? Dices un muñequito. No, señoras y señores, es mucho más que un muñeco. Un títere es un objeto plástico, es decir, puede estar elaborado de tela, de cartón, de papel, de piel, de frutas, de dedos, de manos, de lo que ustedes quieran. Es un objeto plástico animado que cumple una función dramática ante un público con el fin de establecer comunicación. De tal forma que si no tengo un público, ese objeto no se puede convertir en títere, señoras y señores. ¿Verdad, señora elegante? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Qué bueno que me haces entrar aquí porque yo soy precisamente un objeto plástico! ¡Exacto! Un objeto plástico de cartón. No, sí, pero eso, eso, cuando yo me encuentro en la maleta, no soy un títere, señoras y señores. Por eso no nos gusta estar en la maleta a los títeres. Exactamente, no nos gusta estar con los títeres en la maleta porque no se están realizando como tales. Ese es el primer punto más interesante. El otro punto más interesante de qué cosa es un títere, dígalo usted, ¿no? ¿Qué es usted? Que yo siempre le he dicho, usted no es una rana, es una... ¡Metáfora! Exactamente, que le costó mucho trabajo aprenderse esa palabra. Ella no es una rana, es como Magritte, ¿no? Que decía en sus cuadros, esto no es una pipa, no es una pipa. Pues no, obvio, no es una pipa, es una pintura de una pipa. Pues esta no es una rana, es una metáfora. Es decir, una representación de lo que en realidad es una rana. Y esa es la maravilla dentro de los textos teatrales y titiriteros, que es una herramienta maravillosa para poder expresar muchas cosas, ¿verdad? Yo te puedo decir a través de ella que a mí, hay personas que a mí me representan una rana. Y entonces ya pensarás por qué, ya pensarás por qué, ¿no? Eso es... Hay ahí el juego de la metáfora. Entonces el títer es todo esto, díganme si no es maravilloso. Pero para ser titiriteros no solo necesitamos títeres, ¿qué necesitamos, señora elegante? ¡Uy! Un montón, un montón de cosas. Mira, necesitamos... No me hables a mí, háblale a ellos, a los chicos, a los profesores de secundarias técnicas. Miren, miren, chicos, profesores, miren, necesitamos... Necesitamos... Bueno, mira, cuestiones prácticas y cuestiones, este, como de drama o del teatro. Ay, qué complicado, ¿qué me quieres decir? Mira, es que cuestiones plásticas ya dijiste que son los títeres, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí entra también la escenografía, entran las utilerías, entran los accesorios. Órale, qué padre. A ver, ¿qué es eso? Ay, pues te lo voy a explicar muy rápido, porque mira, los accesorios y las utilerías son todo eso que vas a necesitar para que tu texto o tu guión o tú... Sí, lo que vas a decir se desarrolle de la mejor manera. Por ejemplo. Por ejemplo, vas a tomar un vaso de agua, necesitas el vaso, necesitas el agua. Y si necesitas un vaso de vino, necesitas la botella de vino. Y si vas a tomar una canasta con frutas, necesitas que allí se encuentre la canasta con frutas. Ah, me parece perfecto. Buena, buen punto, buen punto. ¿Y la escenografía qué onda con ella? Híjole, es bien importante, porque ¿sabes una cosa? Pues es lo que te va a mejorar el ambiente. Exactamente. ¿Y si no tienes escenografía? ¡Ah! También se puede, porque hay muchas obras que no llevan escenografía y pueden desarrollarse perfectamente. O pueden ser solo cubos de madera, o pueden ser solamente unas mamparas negras y puede funcionar. Pero la escenografía, si tú la necesitas, o crees necesitarla, pues desarrollas un ambiente. Si estás tomando una botella de vino, a lo mejor estás en un restaurante, bueno, una copa de vino, ¿verdad? O si estás tomando un vaso de agua, a lo mejor estás en un balcón de una casa, o si estás durmiendo, pues necesitas una recámara, y así sucesivamente. Ah, eso está bien padre. Y ahí es donde se ponen en práctica las dotes de pintor, ¿verdad? Sí, de pintor, de carpintero también, ¿sí? Y de escenógrafo, porque la escenografía es una carrera, ¿sabes? Ah, sí, sí sé, es una carrera. Claro que sí, que se estudia en teatro, y que allí puedes especializarte en ser un gran escenógrafo. Bueno, ¿y qué me dices del texto? No, espérame, es que me acordé de algo bien bonito. ¿De qué? Pues mira, algo así como... Ah, la-ra, 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 la-ra. Ay, 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 no ejemplifiques mucho. ¿Qué de qué me estás queriendo decir? Ah, la música. Ah, la música. Es un elemento súper importante también para una ambientación de un espacio, ¿verdad? Exactamente, y hay que tener mucho cuidado por los derechos de autor, ¿no? Exactamente, mucho cuidado con los derechos de autor. Existen por ahí algunas páginas en donde hay música libre, que se puede, llamémosle entre comillas, jalar, ¿verdad? Se puede tomar de allí la música, o se puede hacer música en vivo, ¿a poco no? Sí, eso es padrísimo, cuando a los titiriteros, pues se les da la oportunidad de tener músicos en vivo, eso le da mucho más fuerza al espectáculo. Exactamente, le da mucho más fuerza al espectáculo, porque están allí en vivo accionando los tambores, el violín, la guitarra, o música en vivo o computarizada, ¿no? ¡Es cierto! Acabo de ver una obra así donde la chica hizo una musicalización impresionante. Exactamente, impresionante lo que hoy se puede hacer con las tecnologías. Y los programas que hoy, sobre todo, muchos chavos, muchos jóvenes pueden manejar. Muy bien, ¿y qué nos puedes decir del texto? ¡Ay, no! Es que el texto es de lo más importante. Sí, ¿verdad? Aunque no se hable, ¿a poco no? Sí, eso, a veces ni siquiera se habla, pero es muy importante que el texto se encuentre escrito, que exista un guión para que el director o el titiritero director, pues sepa qué es lo que va a hacer. ¡Exactamente! Chicos, llegamos a la parte más importante de profesores, profesoras. Dentro del texto encontramos un montón de elementos, entre ellos, bueno, ¿de qué trata la obra, verdad? Allí se va a encontrar, pero los personajes, los personajes son importantísimos. Tú eres una rana elegante. Sí, soy una rana elegante, así fue elaborada, así fue, ahora se me cayeron los aretes, tengo unas pestañas gigantes, y soy una rana elegante porque soy la dueña de la laguna, a diferencia de las ranitas que trabajan en la laguna y tienen unos paliacates en su cuello porque sudan, ellos sudan al trabajar. Bueno, exactamente, había que establecer una diferencia a través de los personajes de la función que va a desempeñar cada uno de ellos. Entonces, allí es donde nos vamos a remitir a los personajes tipo, ¿verdad? Exactamente, a los personajes tipo, porque nosotros somos una serie de signos. Híjole, fíjense que los títeres también tienen su teoría, ¿eh? Y dentro de esa teoría titiritera es donde entran estos factores como el uso de la metáfora, el guión dramático, qué tipo de dramaturgia estamos utilizando, qué tipo de personaje, cómo le vamos a llamar, qué es un personaje tipo, qué son los tropos, en fin, todo esto son cuestiones teóricas que todo titiritero debemos de conocer, ¿verdad? Exactamente, entonces tenemos personajes de varias, pues eso, tipos a través de los signos, o por ejemplo esto que tengo mis pestañotas y mis aretes y todo, son una serie de signos que a ustedes les van a dar el mensaje de que soy un personaje tipo que representa una rana elegante, dueña de la laguna. Exactamente, entonces tenemos personajes profanos, personajes populares, tenemos la metáfora, porque son metáforas, ya dijimos, un títeres, una metáfora del ser irreverente, del ser grosero, inmoral, grotesco, anormal, entonces títeres con una enorme nariz ganchuda, una joroba, una barriga prominente, todo esto nos va dando un carácter del personaje, ¿verdad? ¡Esa tú! Nuestro personaje tipo, y si nosotros sabemos manejar correctamente el personaje, pues entonces nuestro público podrá identificarlo bien y en función de sus experiencias, de sus vivencias, lo van a identificar inmediatamente, por eso a los niños les gustan los títeres, ¿no? Exactamente, buen punto, por eso a los niños les gustan los títeres, porque inmediatamente identifican en ellos un comportamiento, una forma de ser, un tipo de personaje, ¿no? Sí, mismamente, mismamente, aquí decimos mesmamente, amiga, ¡mesmamente! Exactamente, muy bien, vamos a cerrar con una cosa bien padre que a mí me conmovió muchísimo en una de... Estaba haciendo mi tesis, porque ya debes saber que mi tesis fue sobre títeres, ¿no? ¡Ay, pues faltaba más! Exactamente, ¿y qué creen que descubrí allí? ¡La raza! ¡Eh, la raza! ¡Esa raza de allá del norte! No, señorita, la raza con S. ¿Cómo? ¿Raza con S? ¡Raza con S! Muy bien, resulta que tenemos a un, me imagino que era antropólogo, sociólogo, que se fue allá a la isla de Java a hacer sus investigaciones, y se encontró con los títeres javaneses, que son milenarios los títeres javaneses, y ellos frecuentemente suben escenas del Ramayana, del Mahabharata, y suben también muchas guerras entre ellos, y ellos tienen un concepto súper bonito, que es el concepto de la raza. ¿Y qué dice eso? Dicen, todo cuanto vive, tiene raza, y todo cuanto tiene raza, vive. Lo que vive, siente, y lo que siente, vive. Lo que vive, tiene sentido, y lo que tiene sentido, vive. Es sentimiento y significación. Entonces, ¿cómo ves? Pues sí, se oye bien padre, porque es el sentido de la vida, la vida con sentido, y con sentida. Exactamente. La raza es este ser que tiene una razón de existencia, y que además la explora, la explota, y a través de ella, crea, es, y realiza una transformación dentro del mundo. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Ey, bien padre! Muy bien, perfecto. Pues vamos a cerrar aquí, porque el mundo del títer es esto, y mucho más. Cuando quieres ser un titiritero profesional, un titiritero amoroso y apasionado, necesariamente vas a ir a dar a este tipo de conceptos, de investigaciones, de teorías, de ideas, y de todo el ámbito teatral en general. ¿Nos despedimos, ranita? Sí, sí, a mí me gusta, me gusta ser parte de algo tan, tan, tan importante, y no ser ahí una rana, una rana ahí elegante. Soy mucho, ¿no? Exactamente. Tú eres mucho, rana, como cada uno de nuestros personajes, como cada uno de los titiriteros, de los que escriben un guión, de los que montan una escenografía, de los que la pintan, de todas, cada una de las ideas dentro del arte del teatro del títero. Es fundamental. Así es de que con esto los dejamos aquí en este programa de Unima Te Anima. Y nos vemos la próxima con nuevas noticias. ¡Adiós! Oye, Jaime, ¿en dónde estamos? ¿Eh? En Dejes Radio. Sí, porque Dejes Radio... Es tu... ¡Es tu radio, Jaime! ¡Se te va el avión! ¡Ah, ah, el avión! ¡El avión! ¡El avión!